¿Qué fue tu intención primaria al sacarlo más de moda, no? Sí, o sea, en principio fue porque yo tenía, bueno, había trabajo en una, como decían, en una fábrica, entonces tengo mucha información de tendencias que me lleva, y aparte por el mismo trabajo se está al tanto de todo, y me di cuenta que lo único que hacía recopilando toda esta información era enchanchar mi computadora más y más y más, y me daba pena como que mi registro fotográfico se borre cada vez que tenía que entrar en un computador, entonces dije, ¿por qué no lo vuelvo en una web? Y hablo un poquito de eso. ¿Y qué es lo que pueden contar? Estilo personal, o sea, mis looks, tendencias y tips de moda, porque tengo como una especie de profesora adentro que siempre quiero como que explicar, justamente ahorita que están las revistas de, que traje como que para que chequees cómo es que yo indago la tendencia, y como que trato de ponerse, claro, como que trato de ponerse a la gente como mucho más amigable, y decirles de dónde sale, y porque me encanta como que investigar. El blogger ha conseguido tener un rol muy importante en el uso de la moda por el impacto en los lectores, y eso es dado porque son como muy cercanos a los lectores, como chicas, chicos, normales, porque ya no son celebrities, no son estrellas, ni nada por el estilo. Es como si tu amigo en directo te está recomendando algo y le haces muchísimo caso, y lo tienes mucho más en cuenta que otro tipo de publicación. es como si tu amigo en directo te está dando cuenta de las marcas, de que funciona estar con las bloggers, y ahora sí, es súper importante, es súper importante, es como hacerte más cercano, rompes el diario entre clientes, entre clientes y la marca. ¡Suscríbete al canal!